reportamos no nos con j recharges nueva temporada acompañen o no nos hola que tal chicos estamos en una nueva entrevista con este nueva temporada reportemos no nos con j recharges es decir recargado recharges para los que hablan inglés recharges para los que hablan francés la rec es así son las son las dos y estamos con una invitada que ya hemos tenido la temporada pasada y la señorita carmensa yo le digo estefanía de cariño en la vida real es mi vanecita en la serie este fiestas de nuevo aquí invitada porque hay nuevas preguntas reportémonos con j si es una mujer muy famosa en el espectáculo si no sean el entrenamiento si mi querida estefanía no rápidamente un saludo de bienvenida a los fans que nos están viendo en este nuevo reportémonos con j recharges con un vestido un abrazo para todos los fans y las padres y las parecitos muy bien otra reporta muchísimas gracias primera pregunta si se tuviera un poder que poder le encantaría tener y se me gusta por ejemplo que estoy pensando en este momento que estoy pensando adivina pero es que ojalá tuviera ojalá tuviera no estoy pensando y esa es una mamacita mi estefi segunda pregunta usted prefiere un hombre que sea muy hermoso físicamente hermoso una nariz perfecta no como la mía perfecta como la mía no es divino un pelo hermoso unos ojos divinos pero que huela a chucha horrible o prefiero así uno pedito como yo pero que huela muy bien así yo huela a huevo duro todo el día el huevo que huele a chucha porque hay gente que le gusta el olor a chucha no a mí no me gusta el olor a chucha yo prefiero huevo y que se van a comer bien lejos ok muy bien siguiente pregunta y complete la frase es mejor pequeño juguetón que grande y ay dormilón pero le ha pasado o no le ha pasado grande y dormilón le ha pasado confiésele a todos los fans le ha pasado grande y dormilón o pequeño juguetón los dos complete la siguiente frase el tamaño es directamente proporcional a el tamaño de lo que usted quiere imaginar a la necesidad esta entrevista porque yo como mucho si tengo mucha hambre esa hambre exacto si no no se ha mal pensado mi querida estefanía carmenza gómez no cuál es su posición favorita yo supongo 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 muy bien muy bien bueno un último saludito en esta nueva temporada de cinceno si hay paraíso y en la nueva temporada de deportemos con J a todos los fans bueno a todos los fans 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 y fansitos De J Reporta No se pueden perder Cinceno Si Hay Paraíso Va a estar increíble Y la historia de J y Vanessa Ustedes no se imaginan lo que viene Se va a poner candente como esa entrevista Gracias, saludos, muchas gracias Gracias